Yo no dejo de amarte, esto existe en la tierra Yo no puedo olvidarte, porque muero de pena Marito eres mi pareja, me lo dice el corazón Marito eres mi pareja, me lo dice el corazón Tú tienes el alma buena, es silla doble y sincera Por eso te di mi amor, ejemplo eres de mi tierra Estirpe eres de mi tierra, ejemplo de mi región Soy señor de mi valle y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle a una pareja de enamorados te pido Cantaleza mujer, cantaleza mujer, cantaleza mujer Amigo, Carlos Galeano Inegura papi, papi, papi Oye papi Y esto, para el viejo padre Repítese lo que se es nuevo Alucho, Alucho Pábrega Oye santo Pura melodía Repítese lo, repítese lo Cristian Y estas son las melodías Que ponen a los sombras, bebé Y a las mujeres Que no lo hacen En lo más apartado En mi pecho hay un sitio Donde tengo guardado Donde tengo guardado Un recuerdo bendito Marí yo te necesito Como las plantas al sol Como el sacerdote a Cristo Como el sacerdote a Cristo Que mirando al infinito Reza el Padre Redentor A ti siempre te lo he dicho Que adorar es un principio De inmensa fe y devoción Mi ruiz señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle Tú que sabes cantarle A una pareja De enamorados Te pido Cantale esa mujer Cantale esa mujer Cantale esa mujer Oiga primo Iván Guayes Si Héctor de Arturo No me dice que es usted Yo no lo conozco He podido meterle una trompada ¡Suscríbete al canal! Oiga!